A continuación muestro el procedimiento para iniciar sesión en el sistema de evaluación docente de UPN-212-TES-UITLAN. Para ello vamos a dirigirnos a nuestro navegador web y en la barra de direcciones vamos a escribir UPN-212-TES.info. Cuando estemos seguros de haber escrito la dirección correctamente vamos a presionar Enter y a continuación vamos a ver la pantalla de bienvenida, la vamos a identificar porque está en color azul y tiene un botón que nos indica que podemos ingresar. Vamos a darle un clic y a continuación pues aquí nos muestra un formulario donde vamos a ingresar el correo electrónico y la contraseña para poder realizar la evaluación docente. Esta información podrá ser proporcionada por el personal de UPN-212-TES-UITLAN. En mi caso voy a ingresar con un correo electrónico de estudiante y después la contraseña. Es importante que ingresemos los datos correctos porque en caso de no hacerlo nos va a mostrar la validación de los campos donde nos indica que por ejemplo la contraseña debe tener ocho caracteres o que la contraseña o el usuario es incorrecto. Entonces voy a proceder a ingresar los datos correctamente y lo que vamos a ver enseguida es un panel de control donde únicamente tenemos un enlace para realizar la evaluación docente. En este menú lateral se irán agregando más funciones conforme vaya creciendo el sistema pero el enlace que nos importa es este. Aquí vamos a darle un clic para iniciar el proceso de evaluación.